¡Jueves, jueves de Xbox, jueves de Speedrun! Llegó el momento de revisar los juegos que van a llegar a Xbox Game Pass durante lo que resta del año. Comenzamos con una adaptación de un juego de cartas, ahora transformado en Dungeon Crawler de hasta 4 jugadores. Acción, trampas y mucho loot esperan en Munchkin Quake Quest, disponible más tarde para Xbox One y PC. Y se anuncia la llegada de Ukulele en Game Pass. Un popular plataformero que intentó recrear la gloria de ciertos juegos para Nintendo 64. Acompaña el simpático Camaleón y su inseparable amiga Murciélago en una aventura para coleccionar toda clase de basura. Disponible próximamente en Game Pass de consola. Igual para Game Pass de consola, próximamente llegará The Escapes 2, segunda parte del aclamado juego de escape de prisiones. Construye, roba y pelea. Haz todo lo posible para escapar en esta cuadrada entrega delictiva y adictiva. Y para los arquitectos urbanos ilustrados, más adelante se añadirá City Skylines. Así es, el popular juego que desbancó a SimCity en su propia cancha llegará para dejarte hacer ciudades utópicas. Pero no cuidado porque el crimen se te puede salir de las manos. Ojalá y lo jueguen algunos políticos de la Ciudad de México. Y después vimos un juego low poly para intrépidos ciclistas que gustan de trabajar con la gravedad para bajar una montaña. Lonely Mountains Downhill te atrapará por su estilo arcade una vez que debute en Xbox One y PC. Y después vimos una locura muy interesante. Se trata de un juego de pinball pero mezclado y revuelto con otros géneros como bullet hell, combos, hack and slash, metal. Todo esto con una estética pixeleada, súper vistosa que se ve de 10. Demon's Steel debutará más adelante para Xbox Game Pass para PC. Y también se dejó ver una propuesta estilizada y conceptual. Se llama Genesis Noir y es un juego ubicado antes, durante y después del Big Bang. Se trata de un juego artístico donde tendrás que detener el Big Bang para salvar a tu amor, o lo que sea que eso signifique. No te lo pierdas cuando debuten Xbox One y PC. Pero este no tiene año confirmado, así que tendrás que esperar más que los demás. Y después The Bold Boy Digital nos presentó más juegos que se sumarán a su lista. El primero es Mini 2, una aventura en miniatura donde una especie de patito debe salir de su casa para ayudar al mundo. La cuestión es que solo tiene 60 segundos de vida, así como los pollitos de colores, próximamente para PC y Xbox One. También se agregará la aventura Cyberpunk de pianistas, bartenders y alfareros, para hacerla como Patrick Swayze en Ghost y, perdón por la referencia de ancianos. En fin, descubre una conspiración que abarca mega conspiraciones en The Red String Club, próximamente para Game Pass de PC. Y embarcate una aventura filosófica con The Talos Principle, un juego de acertijos con diálogos muy fumados que te harán sacarle brillo a ese inútil título de filosofía que adquiriste para consolas y PC en 2019. Más adelante también tendremos Bambra's Cold Soul, un dojo color de fantasía gótica, donde podrás formar un grupo de 4 personas de una lista de 10 para descubrir el misterio detrás de un guante de poder. Tendrá 7 episodios y estará disponible en 2019 para Xbox One y PC. Luego vimos State of Mind, el juego de Steve Jobs Low Polly. Esta entrega es un thriller futurístico que explora temas de transhumanismo, separación, disyuntura y otras pachecadas más. State of Mind llegará en 2019 para PC. Y por otro lado, el multijugador asimétrico Dead by Daylight estará próximamente en Game Pass de consola y PC. Esta entrega donde un grupo de supervivientes debe superar a un monstruo también recibirá un paquete temático de Stranger Things. ¡No te lo pierdas! Y terminamos con el montaje de juegos que ya están en el catálogo de Game Pass para que no los olvides y les eches un ojo. Ellos son Descender, Bad North, Gunner, SteamWorld D2, Slade Empire, Enter the Gungeon. ¡Listo! Ahora eres experto en indies, patitos, y hacer algo con ese título de filosofía. ¡Speedrun!